Estoy aquí con el historiador mazateco, Inti García Flores. Inti, gracias por hacer esta entrevista con nosotros. Estamos muy emocionados de aprender de la historia mazateca con los hongos. Entonces, nos puedes contar un poquito sobre tu historia personalmente con los hongos y con la cultura mazateca y un poquito de la conexión entre la cultura mazateca y los hongos. Claro que sí, también muchas gracias y mucho gusto a todos. Muchos saludos a los que nos estén viendo y pues con mucho gusto. Mira, la relación que yo tuve o el primer encuentro que tuve con esta medicina, que son los hongos sagrados, fue a la edad de 12 años. Mi padre, Renato, él me llevó a una comunidad aquí mazateca que se llama San Felipe, con una chota chiné, una mujer de conocimiento que se llamaba Aurelia. La relación que tenemos nosotros como mazatecos con el hongo es una cuestión muy sagrada y de mucho respeto. Porque el hongo nosotros lo ocupamos para comunicarnos con ese ser que creó la tierra, que creó el universo, los árboles, los animalitos, lo que comemos. Con ese ser es con el que nos comunicamos con los hongos. Hay una relación muy estrecha entre el mazateco con el hongo. Para cualquier cosa nosotros tenemos que recurrir al hongo. Recurrimos al hongo. Por cualquier cosa tenemos que hacerlo con el hongo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Es, bueno, es algo muy espiritual. Mucha gente va a la iglesia a orar, pero ustedes van al hongo a preguntar cosas, a orar, ¿no? A sanar. Pues, fíjate, algo muy importante que acabas de decir de la gente, ¿no? Que va a la iglesia a orar y todo. Nosotros vamos a las montañas, a las cuevas, porque ahí viven los seres, los señores, los sabios de la montaña, que son los chicones de los ríos, cuevas, veredas. Entonces, ellos son los que nos ayudan en la ceremonia. Les pedimos a ellos que intercedan por nosotros para sanarnos, para curar. Y, bueno, es algo tan increíble que ahí ya hay una cuestión del sincretismo, de lo que hablan. Pero para hacer una ceremonia de hongos, en nuestro ritual mazateco, es necesario tener ciertos elementos para que la ceremonia sea operativa realmente, para que fluya la ceremonia. ¿A qué elementos me refiero? La vela, el copal, el huevo, el cacao, el pichiate, o es el tabaco. Son elementos muy importantes y la mesa, la mesa limpia o transparente donde el chotachiné, la gente de conocimiento, va a arreglar nuestro problema que trae, va a enderezar nuestro camino. Vamos a hablar más de estos rituales que tenían los mazatecos para trabajar con los hongos, porque me fascinó mucho. Porque es muy diferente de la manera en que nosotros en el mundo occidental trabajamos con los hongos. Pero quiero saber un poquito de los orígenes de los hongos en los mitos mazatecos. Claro, fíjate que para empezar, el hongo tiene su tiempo, tiene una temporada, hay una temporada especial para nosotros los mazatecos para curarnos con los hongos. Y es de acuerdo a nuestro calendario mazateco, es en la veintena Chasindá, que es la veintena de labores. Es en esa veintena donde caen muchos truenos, que le llamamos el Chikong Nai Chao, que él nos manda desde sus dominios aquí a la tierra. Y es de raíz en que cuando truenan, caen diamantes y de esos diamantes brotan los hongos. Y fíjate que es algo muy bonito porque el hongo, por eso les llaman los niños puros, los niños santos, porque están puros, están limpios, vienen desde los dominios de Chikong Nai Chao, del trueno. Cuando se cortan, no le vas a decir a nadie, y se tienen que cortar al amanecer con la luna llena. Y lo tiene que ir a recoger un niño o una niña, acompañado del Chotachiné. Tiene que pedir permiso para cortarlos. Los cortan, los guardan, al cortarlos hace una oración, les canta, les reza. Y de ahí, con mucho cuidado, tienen que trasladar al lugar donde se va a hacer la ceremonia. Tienen que evitar malos encuentros, que otras personas los miren, porque tienen que llegar puros, limpios, para que realmente hagan su trabajo los niños santos, los niños puros. Así tiene que ser. Y tienen que evitar malos encuentros. ¿Cuáles son esos malos encuentros? Ver, pasar un cortejo fúnebre, a una persona enferma, encontrar un animal muerto. ¿Por qué? Porque dicen que tan tan puros, son muy sensibles a la vista humana, porque dicen que, por eso es lo del mal de ojo. Porque hay personas que tienen la mirada muy pesada, muy cargada. Entonces, si los ven, ya los ensuciaron. Ya, ya no. Entonces, la persona que los come, pura oscuridad va a ver. Ya no le van a enseñar los honguitos. Y cuando los vas a comer, siempre acostumbramos en la noche. En un cuarto. Y en pares. Siempre en par, nunca en nones. Tienen que ir cazados los honguitos, en parejita. Para que caminen y te tienes que comer todo, todo, todo. Y se empieza de arriba hacia abajo. Nunca al revés. Lo de abajo son sus piecitos. Algo muy importante también. Como es algo tan sagrado y tan puro, antes de comerlos, también tenemos que cuidarnos nosotros. Limpiar nuestro cuerpo. No tienes que comer carne. No tienes que beber alcohol. Tienes que estar preparado mental, física y espiritualmente para comulgar con ellos. No puedes llegar sucio. Tu cuerpo, tu espíritu y tu mente. No puedes pensar cosas malas. No puedes hablar groserías. No debes de tener relaciones sexuales. No alcohol. Porque es algo tan sagrado. Y para que los hongos trabajen realmente. Eso es antes y eso es también después. ¿Cuántos días? Cuatro días antes y cuatro días después. Wow. ¿Y sabes por qué te decía que esta es la temporada? Chacindá. De acuerdo a la veintena del calendario agrícola y ritual de los mazatecos. Porque después viene temporada de mucho frío, de calor y cuando no hay hongos y si alguien tiene la necesidad de curarse, entonces el mazateco lo sustituye por la hierba pastora. Lo que conocen allá en occidente como salvia divinorum. Ah. Esa también. Pero también es muy sagrada. Wow. Sí. Y es una planta que es muy, es endémica de acá, tiene su día. Entonces el hongo es parte de un ritual completo por todo el año, ¿no? Hay más plantas, hay más cosas, like plantas medicinales como la otra planta que... La pastora. Sí, la pastora y el tabaco. Me impresiona mucho lo que me dices porque hay tantos rituales, hay tanto respeto como los mazatecos acercaban a los hongos. Comparando eso a como nosotros en el mundo occidental usamos los hongos, es otra cosa. Nosotros lo usamos en fiestas, con alcohol, con carne, no pensamos en el tema de llegar limpio y de tener una ceremonia para sanarnos. Lo usamos en una manera muchas veces recreacional, ¿no? Y ahora que están legalizando la psilocibina en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿qué opinas de este movimiento, no? El hongo es algo muy sagrado para ustedes. Y ahorita hay compañías que los van a vender a cualquiera. Entonces, ¿qué opinas de eso? Pues a mí, para mí es algo que a mí me impactó cuando recién me empecé a enterar sobre todo ese proceso que estaban peleando allá en tu país donde vives, las patentes, una lucha de poder, una cuestión de mercantilización que para mí es algo sagrado. Y yo digo que saliendo de su contexto geográfico a otro lugar, pierde su espíritu, ya pierde como su fuerza, como su misión. Pero es muy lamentable lo que está sucediendo allá. La patente, las farmacéuticas, la bioapropiación por alguna parte que hay también, y la apropiación cultural también. Porque no puedes enseñar a hacer un chotachiné a unas personas por medio de algo creado por los seres humanos, como decir una escuela. Porque para llegar a ser un chotachiné es un proceso espiritual, es un proceso de preparación que lleva años. Y es el encuentro que te llama el hongo, es el encuentro que tú dices, bueno, vamos a ver si traigo la fuerza o no. Pero sí es muy triste, muy lamentable. Yo como mazateco, pues veo que es allá, es nada más para ciertas farmacéuticas que van a tener la patente, el beneficio. Y pues está sucediendo algo como lo que pasó hace años con los mazatecos. Pues han publicado tantas cosas, han dicho, han hecho, como pues de María Sabina. Sí. Este, ¿y qué pasó con María Sabina? Quiero hablar de eso. Bueno, puedes explicar un poquito para la gente que no sabe la historia de María Sabina, cuál era, sí, cuál era su historia, cómo cambió la historia del mundo. Claro, pues también cambió la dinámica, ¿no? Aquí en Huautla, María Sabina. Pero yo creo más que lo que aquí sucedió fue que dieron a conocer algo muy secreto que es para nosotros, porque la ceremonia es algo muy íntimo, es algo muy personal, muy tuyo, ¿no? Porque son cosas muy tuyas, muy de acá adentro, ¿no? Que hay cosas que no podemos contar a la demás gente. Así es la ceremonia de los hongos. Así es el ritual. ¿Y qué pasó? Pues fue publicado en una revista muy popular en esos años, que no sé si generó impacto, si generó morbo al ver las imágenes, todo lo que se publicó ahí. Entonces eso pues trajo una consecuencia. Tanto para la comunidad mazateca como para María Sabina. ¿Por qué? Porque empezaron a arribar personas, a llegar personas que les llamaban pues hippies, ¿no? Empezaron a llegar, nuestros papás y nos portábamos mal, nos dijeron, no, pues ahí te va a llevar el güero. Pero volviendo a eso, te decía en Guau, a Guau, ¿en qué impacto? Que vinieron y nos dolió mucho que venían y comían los hongos como si fueran cacahuates. Así, andaban en la calle, unos alcoholizados con hongos, fumando también marihuana con hongos. Hubo un destrampe, total ya como que se rompió un respeto. Pero ahora a María Sabina en que la afectó, ¿cuál fue la consecuencia hacia ella? Que empezaron a venir varias personas, documentalistas, escritores, escribieron, la entrevistaron, publicaron películas, documentales de ella. Todo de ella, de ella. Y lo más lamentable es que María Sabina, en vida, porque las cosas se hacen en vida, yo pienso, nunca recibió ninguna regalía de parte de todo lo que se publicó de ella. Ninguna regalía, yo creo que eso es lo más lamentable. Y igual, su hija María Polonia, que es la que sale en las imágenes, en la revista Life, también al lado de ella, porque María Polonia siempre la acompañaba en ceremonias a María Sabina. Y para mí ella fue la que heredó el conocimiento de su mamá, de María Sabina. Igual, María Polonia murió, murió en la pobreza, pero para mí como mazateco, y yo la conocí ya de muy corta edad a María Sabina. Te la recuerdo también cuando con mi papá grabamos cuando ella murió, su sepelio. Pero realmente María Sabina fue una gran mujer, una gran sabia, una artista indígena, que tenía una personalidad, y tiene una personalidad. Y digo que tiene porque para nosotros los mazatecos, aquí no, nadie muere en la sierra mazateca, siguen vivos. Y con la ceremonia de los hongos podemos hablar con nuestros muertos también, podemos hablar con ellos, comunicarnos con los que ya se adelantaron en el camino. Pero yo creo que sí es importante que se sepa y se conozca la otra historia de María Sabina, la otra parte de la vida de ella. ¿Qué pasó realmente con ella? A lo mejor pues la grabaron, sus cantos ceremoniales, pero es como ahora si yo te llevo por ejemplo a Cerrocote, nos vamos a la montaña, y le regalas a un chotachiné, a lo mejor una tera, donde tú has grabado, o una memoria, no sé cómo se llama, pero si él no tiene una lab, no tiene la tecnología para escuchar, entonces, pues así pasó con Sabina, ¿no? Entonces, pues fue algo muy lamentable. Aún se sigue recordando a ella, la siguen festejándole acá, pero como que no, como que hubo muchas cosas muy fuertes, hubo notas periodísticas que criticaron a María Sabina, la gente también se molestó con ella, algunos mazatecos, no toda la comunidad, eso hay que aclarar, de que ella haya revelado de alguna forma, pues este secreto de los honguitos, pues. Ok, so, no podemos cambiar el pasado. Por una razón, you know, María Sabina, o puede ser los honguitos también, querían viajar hasta las otras partes del mundo, tienen sus propias razones y programa, así que no sabemos, you know, cuál es el propósito, you know, de todo eso. Pero, sabiendo que no podemos cambiar el pasado, ¿cómo crees que podemos crear un futuro usando la psilocibina en una manera que es respetuoso a esta medicina? Pues yo creo que sería como ser respetuosos, ¿cómo usarlo? Pues de una manera, pues, informada, ¿no? Que sepan, que conozcan el mundo también, porque, bueno, yo pienso también, yo creo que vivimos, como bien dices, el pasado que va atrás. Estamos viviendo actualmente una época de muchos cambios, que vienen más cambios a nivel mundial, y yo creo que si no compartimos parte de estas cosas, pues las generaciones que vienen no van a conocer nada de esto, que ahorita nosotros tenemos la dicha todavía de conocerlo o de vivirlo en persona, de decir, oye, tuve una ceremonia con hongos y viví, curé, vi la luz, me sané, hablaron los hongos por medio de mi cuerpo, que eso sería tanto propios como extraños. Tienen que entender que esta medicina es milenaria, que esta medicina está conectada a un México profundo, y entender de forma informada cómo es el proceso ritual, para que ellos también entiendan, y también nosotros entendamos como mazatecos, de que esto es una herencia que aún seguimos conservando. Y yo pienso que la medicina, yo como mazateco en lo personal, pienso que cuando las personas de fuera vienen con respeto, porque hay gente que viene con mucha fe, que viene con mucho respeto, viene también a encontrar la sanación, a curar su espíritu, adelante, y lo han encontrado. No podemos cerrarnos al mundo tampoco. No podemos decir, nada más es nuestro. También tenemos que compartir, vivimos en un mundo que tenemos que cambiar muchas cosas. Y si uno que come la medicina, no empiezas el cambio, entonces, quiere decir entonces que la medicina no te ha servido de nada. Y yo, ¿sabes qué pienso? Que yo siempre he dicho, que si allá, yo sé que hay muchas personas que están enfermas, allá en el extranjero, en otros países, en otros continentes, pues que están malitas las personas, están enfermas. Son las mismas enfermedades que les crea el sistema en el que viven, el estrés que les genera, el trabajo, el mismo ambiente en que están. Es muy distinto al ambiente en el que estamos nosotros. Yo pienso que si la psilocibina les ha ayudado y les ha hecho muy bien, que bueno, a mí me da mucho gusto como mazateco de veras. A lo mejor no tienen un ritual estructurado como nosotros, pero les ayuda a sentirse mejor, a curarse. De veras, que a mí, yo siempre he dicho, eso a mí sí me da, me da gusto, casi sea, porque no podemos estar, ahora entiendo muchas cosas y lo entendí a partir de una ceremonia. No podemos, o yo no puedo estar, o no podemos estar peleándonos entre nosotros, porque el problema no es entre nosotros, entre las personas de otros países que están enfermas y necesitan curar, sanar. El problema es más arriba con quienes quieren controlar, quienes quieren monopolizar esta medicina. Yo creo que ahí está el problema. No es el problema entre nosotros. Sí, esa es otra entrevista. Porque nosotros necesitamos curarnos. Sí. Todo el mundo necesitamos curarnos. Gracias por compartir esto. Sí. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Vinti. No, un placer. Gracias a ustedes y también gracias a la Fundación Fungi. Sí. Fue un placer recibirte. Una plática, espero, pues, estas palabras que he compartido con ustedes, pues, lleguen, ¿a dónde quiero que lleguen? A su corazón y a su mente. y como decimos acá, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué bonito. Gracias. 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 Gracias.